¡Hola mis chiquillos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sui y estoy súper, súper, súper feliz porque hoy voy a conocer a algunas de ustedes. Ya son casi un millón de suscriptores de mi canal y de verdad estoy muy contenta, muy agradecida. Espero verlos a todos, así que nos vemos en el Parque de Heredia. ¡Puesote! ¡Las quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yay! ¡La misma me reconoció! Bueno mis chiquillos, de verdad que fue súper, súper bonito conocerlas. Me encantó verlas, de verdad que me pidieran autógrafos y que se tomaran fotos conmigo. Fue increíble la cantidad de gente que llegó. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes que le ha dado a suscribirse a mi canal. Ya somos casi un millón, así que nada. Los sigo esperando en cada uno de mis videos. ¡Un besate!